de casi 30 millones de pesos. No, no me salen las cuentas. Continuamos. Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. Es un arquitecto muy conocido en Querétaro. Ya quedamos. Eso es falso. El arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa que, por cierto, ya fue declarada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López, chofer, sí, de tu compadre Manuel Barreiro y la esposa del contador, de propio Barreiro. Con un capital original de 10 mil pesos, 50 días después son capaces de comprarte la nave industrial y en 54 millones de pesos. Vaya, vaya. Continuamos. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero. Pues ya lo sabemos todos los mexicanos. En la red de lavado de dinero. Dos, que llamen a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y tres, que pida la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia.